Vale, pues vamos a la gira mundo, dragón. Hasta que aparezca el torneo del más allá. Debe ser en la dificultad 2. Si no aparece ni el torneo ni la dificultad que queréis, salid y entrad hasta que aparezca. La administración se cerrará pronto. Finalmente, el mejor de los otros mundos comenzará. Y bueno, al final del torneo, en este caso, tocará pelear contra Goku Super Saiyan 3. Le demostramos quién manda. Y entonces, recibimos... Fiborg Tau Pai Pai